¿Qué me quieres, Azofaifa, que a tan lejano lugar de mi tienda me conduce? Alifajer, por Alá, te suplico que me ayudes. ¿Qué intentas, Di? ¿Castigar a una cristiana maldita, a quien tengo por rival? Si es cristiana, con mi brajo puedes al punto contar. Que tanto mi pecho odia la infame cristiandad, que si sangre de cristianos corriera por el pinar como corre por las rocas ese puro manantial, tal vez por lavarme en sangre me llegaría a lavar. Mucho les odia, Salí. Y quisiera odiarles más, que aunque fabrico babuchas, sé de memoria el Corán. Dispón de mí. Solo quiero que oculto en el olivar que ese camino bordea, mediante alguna señal me avises cuando se acerque, ni a mi señor el juglar a quien sirve. ¿Solo es eso? Eso, Alifafed, no más. ¿Y la señal? Un silbido. ¿Un silbido? No creerá que le sirvo recordando lo mal que suele trobar. No lo creerá, ve, tranquilo. ¿Y tú, entre tanto, qué harás? Entre esas piedras ocultas, afilaré mi puñal. Marchome, pues, por aquí, y vete a Alí, por Alá. ¡Cristiandos! ¡Raza maldita! Aunque yo os finja mis estadios vendas rojas babuchas de orillo y de cordobán, ¡os desprecio y abomino! ¡Oh, señora, majestad! Esta es la bella cueva que indiquéle al lindo trovador que enloquecióme. ¡A la recedad ya hierba Luisa huele como su puro aliento cuando hablome! Quiero que aquí mi boca le revele todo lo que su amor me reconcome y le he de conceder tanto me embarga, no ya un cuarto de hora, una hora larga. ¡Ve, señora, que acaso sea imprudente lo que hacéis al venir a aquesta cueva, de esa pasión satánica y vemente que, justo es confesalle, en vos no es nueva, pareceme importuna. Ciertamente, mi criterio también te lo reprueba, que con nobles tal vez, mas con pimeos, no se deben tener tales fricteos si el conde de Provencia y Barcelona, tu buen padre, a quien tanto te pareces, mira como Cufiro te aprisiona, de ti renegaría cual mereces. Repara que te juegas la corona, que estás buscando al gato los tres pieses. ¿Y qué es, oh reina, torpe e insensato, al pretender buscar tres pies al gato? ¡No me enojes, marquesa de Tarrasa! Ya sé que lo hago bien, pero el cuidado es tan gentil que su mirar me abraza. ¿Dónde viste, don Celma, es bien formado? Ante mi virtud muere y fracasa. Pecado quiero ser, si él es pecado, que por un beso de su boca diera cien coronas, cien vidas que tuviera. Loca estás, a la fe, dejadme vivo. Por estas galerías discurramos hasta oír la señal. Venid conmigo. A tu servicio, mayestad, estamos. Despacio caminad, que me fatigo. Entremos por aquí, seguidme. Vamos. En cuanto vinda un sen como una rosa, lo escoge para sí. Es más ansiosa. Este es el sitio, moncada. Bravo lugar, hace mía. Hay en el frescor, poesía, poca luz y asad velada. Siempre te pase a buscar para tus hechos corruptos, lugares un poco abruptos. Y no me debe extrañar que para amar, lo mejor es lo más concupistente. A remanso de una fuente, el amor es más amor. Y entre estos peñascos romos, en este lugar perdido que semeja un bello nido de ninfasadas, ignomos, en esta penumbra grata, bajo esta bóveda oscura y oyendo como murmura la limpia fuente de plata, cualquier dicho gallofero parecerá un verso adoro, cualquier corcova un petronio, y cualquier besugo homero. Hablas, marqués, sabiamente, cosa nada nueva en ti, a la que yo aguardo aquí, ha de placerle este ambiente, que es alma de dulce albura, rosicler de Alejandría, toda luz, gracia, poesía, exquisitez y ternura. Un bello ser delicado, que ignora lo que es maldad. Es Magdalena, ¿verdad? La misma. Estás apañado. Y me remuerde este exceso. Temo que piense el marido, que por ser el mi valido, yo me he valido de eso. Y aún más confuso me hallo, por traicionar a mi esposa, que es dama tan virtuosa. Este rey es un cabano. Pero cuando Amor Azota y clava su dardo cruel, tienen que rendirse a él lo mismo el rey que la sota. Y el dardo en esta ocasión llegó al alma tan derecho que no sé ya si en el pecho tengo dardo o corazón. Creo, señor, que viene gente. Aún es temprano. Aguardemos, entremos y paseemos. Lo estimo a saz pertinente. ¿De delante? Nunca. Sí, que si hay peligro o tropiezo, debes tú cargar con eso antes que me toque a mí. Razón tienes en verdad, pues que tu vida es sagrada. Pues vamos presto, moncada. Vamos presto, majestad. Hasado un pelo en buen hora y ese acero vengador en fundar que aún no ha llegado al lugar de la traición la que manchó vuestro nombre y mi vida ensombreció. Plegue al cielo que no tarde y plegue al santo patrón Sanil de Fonso que albella mis iras contena yo que es mi correa tan sorda y es tan grande mi furor que plegue a Dios no le plegue un golpe en el corazón que se lo rompa en pedazas. Tompero, teneos por Dios y haber calma. Un padre duele cuando se falta su olor hablar de calma. Un marido vilmente ultrajado no. La sangre de veinte toros rehúen mis venas yo y la sangre de los veinte pídeme con recia voz que lave también con sangre la mancha de mi glasón. Si veinte fueron los toros fueron pocos, vive Dios, porque para veinte hay cien mansos cuya sangre llevo yo y los cien también me piden que castigue ese baldón y comparaduque quien pueda hablar más alto y mejor si los toros o los mansos si yo como padre o vos me place escucharlos. Basta, vení. Ese corredor después de mil vueltas lleva aquel hueco en él los dos podremos ver sin ser vistos y cuando llegue el traidor y con la traidora hable de drogas y de pasión saldremos y Dios les valga. vamos noble duque al hoy. Gracias a Dios que se ve señora que ese antro está tan oscuro que no sé como con vos no quede perdida por siempre allá. Oscuro dices por Dios permitid que en ello insista no era oscuro para vos no tan entonces las dos no tenemos igual vista porque aunque anduve con flema tropecé goza en mi rara y ved señora que eczema Jesús no estaría tan clara cuando me he roto una yema. Sin duda en vos el amor es fuego que tanto alumbra que ha trocado a su sabor en albores la penumbra y la sombra en resplandor mas yo que nunca he sabido lo que es la dicha de amar porque así plugo a cupido y por tanto no he tenido ocasiones de alumbrar cuando a un sitio oscuro voy mi propio infortunio labro pues me ocurre lo que hoy que voy mas segura estoy de que alis me descalabro cielos silbaro que horror temblor entró mi aloi asomaos por favor Dios santo será algún mirlo o será un reventador veis algo por mas que ojeo he me quedado de estuco doña Ramírez ya veo es un mirlo como creo no señora que es un cuco el trovador ah por fin idos claro está señora que hago yo en este trajito aguardad solo una hora aunque sean dos a mi flir guardeos Dios pulidadama y a vos flor de la poesía que acudís por dicha mía donde mi amor os llama señores valiente arpía gracias gracias os doy trovador por atender mi cuidado que es un cuidado de amor quien pudo haberos negado gran señor a tal honor pues eres asaz cortés ven aquí pulcro trovero que voy postrada a tus pies a explicarte como es el amor con que te quiero has visto como la flor cuando despunta la aurora abre sus pétalos tiernos buscando luz en la sombra pues así mi boca busca el aliento de tu boca yo haré que tu boca infame es el polvo de tu fosa has visto como los ríos buscan el mar con anhelo para darle cuanto llevan porque es el mar su deseo pues así mis labios buscan los suspilos de tu pecho yo arrancaré de tus labios los suspilos con de acero has visto como la luna busca en el bosque frondoso un lago de linfa clara donde mirarse a su antojo pues así mis ojos buscan el espejo de tus ojos este puyal vive Cristo será quien tu fuego venza vamos que más lo resisto has visto que sinvergüenza vive Cristo que no he visto o yo mucho desvarío o alguien en la cueva Pablo dices bien saber ansío aguardante no bien mío soy capitán iré yo aborto de satanás dentro de poco sabrás quien es el marquer de cabra que ahora me he dado palabra de matarte y morirás más que es esto es ilusión la reina que situación doncel que eres ya mi vida mira tus plantas rendidas la reina de león malaya sea la hora alzad del suelo señora ante tan grande hermosura esta de ser la postura que yo adopte desde ahora estaba por darla un lapo todas por mí como un trapo y con igual pretensión hay infeliz el varón que nace cual yo tan guapo alzad porque el suelo es mancha